¡Ay, no lo que hizo! ¡Felicito! ¡Felicito! Debo informarles que el cimbronazo del periódico El Espectador ha sido todo un éxito, señores. ¿Sabes cuál es el éxito, Pablo? En el cimbronazo ese no hayan habido muertos, hermano. A lo mismo con muertos o sin muertos me da lo mismo. Aquí lo realmente importante es que esos traditadores se dan de cuenta que nosotros no estamos acorralados por ninguna fuerza de élite, todo lo contrario, y que tenemos harto acción al militar. Vea, papitos. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito consecuente con nuestros actos. Si queremos que el gobierno tombe la extradición a punta de bombas y atentados, lo único que estamos consiguiendo es que la gente se solidarice con los periodistas, no con nosotros. Y así me parece que queda mi perraco. Nada de eso, Pedrito. Absolutamente nadie se está solidarizando con nadie. Pero es que eso es lo que causan las bombas, Pablo. ¿A la gente no le gusta que la maten de esa forma? Sí, Gonzalo, pero ¿qué hacemos si es que esto es una guerra? ¿Usted quién le dijo que en las guerras solamente se mueren los feos y los malos? ¿No, señor? También se mueren los buenos, y los inocentes, y las señoras, y los viejitos, y las embarazadas, y los niños, y todo el mundo se muere. O sea, que vamos a estallar hasta el berraco, pues. Claro que sí, Julito. Toca. Y yo por lo mismo necesito que ustedes nos sigan colaborando con la cuota de mantenimiento que les pidió mi primo Gonzalo, del 25% de todo lo que llegue. Sí, por este lado no hay problema. O sea, de Ramadie, de mi parte, cuente con nada, platican. Es más, si necesitas, se la hacemos llegar con anticipación. Muchísimas gracias. Si le hace falta más, pues no sé si no que avise. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal este par de lambones? Si quieren, pónganle la plata de todos y queden tranquilos de una vez. ¿Qué? ¿Ni pasas plata o qué? ¿Quieres un cheque? ¿Cuánto necesita saber? Bueno, 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 ya. Venga, ¿y usted qué opina en tras de todo esto? Pues... Siendo honesto. A mí no me parece que el principal enemigo es el espectador. Es ese político que colocaron en reemplazo de Galán. Ese sí es de cuidado. César Gaviria. Además ya va liderando en las encuestas. Es lo mismo. Le entramos al doctor Gaviria también, lo matamos y listo. ¿Y es que usted solo piensa en matar y matar o qué? Ve que así soluciona todos sus problemas. Sí, qué bobo, qué bobo. ¿Usted me estoy preguntando lo que es suya? Pablo, espere. No, espere nada, espere usted. Tranquilo, espere, 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 hermano. Ah, ¿qué Lucio quiere decir? Es que él no descarta una salida política como fin a la extradición. Es todo o no, Lucio. Un momentito, si usted es la mesa no me le viene aquí a pegar el mano. La solución política está en las manos de Santorini y hay que decirlo, Pablo. Si Santorini está en el poder, todos nuestros problemas se van a acabar. Punto. Soñé que eso relaja. Yo me voy, yo me voy, pero sepan y entiendan una cosa. Lo que ustedes necesitan es que se prohíba la extradición directamente en la Constitución. ¿Cómo nos salió el soldadito este, ah? Ya, sentarte, sentarte. Oye, añoros, qué pena con ustedes, pues yo tengo una preguntita. Y es que es lo que vamos a hacer con esa fuerza de élite, Pablo. La fuerza no está buscando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entrarles también de frente y combatirlos? ¿O qué más vamos a hacer? Una madresía. Y si no les gusta, una que hallo entonces, espérate con ellos.